Es la apertura de todas las casas culturales coincidentemente con la apertura de turismo. Así que sí, Musal también abre sus puertas. ¿Qué horario? El horario va a ser horario corrido de martes a domingos y días feriados también. De 9 de la mañana a 20 horas. Es un horario bastante amplio para que todos puedan venir a este hermoso lugar que es Musal y donde está la historia de San Luis. La posibilidad de puntanos que no conozcan y también turistas. Sí, sí, puntanos que no conozcan o que conozcan y quieran volver porque como la entrada es libre y gratuita pueden venir cuantas veces quieran volver y el que no vino por supuesto tiene que conocer este lugar. Acá están las raíces del pueblo puntano. ¿Se están haciendo trabajos también de mantenimiento? Sí, el programa Cultura está haciendo una puesta en valor de este edificio que es histórico. Así que nos vamos acomodando para que puedan entrar igualmente en las visitas. Pero estamos pintando, arreglando alguna humedad que había. Bueno, estamos poniendo valor. Esto va a quedar muy lindo para recibir a todas, pero siempre cumpliendo con los protocolos. Por ejemplo, el uso de barbijo va a ser obligatorio. Tenemos un dispositivo para tomar la fiebre a las personas que vengan. Si tienen algún síntoma no los dejamos entrar. Y nos vamos a fijar también en la cantidad de gente que entra. Por ejemplo, si es un grupo grande que suelen venir, no pueden entrar todos juntos, pero nos acomodamos. La idea es que puedan conocer.